Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Romember V2 y bueno vamos a ir con este vídeo Un poco explicando los distintos tipos de movimientos de amagos con el segundo y el tercer lanzador Bueno y con el primero también en este juego Son muchas las preguntas que me estáis haciendo sobre este tema Con que, como puedo hacer esto, como puedo hacer lo otro, como puedo hacer este tipo de pase o este otro Así es que bueno pues he pensado que recordarlo, refrescarlo con este vídeo Para que veáis todas las posibilidades que tenéis a la hora de lanzar una falta Así es que si os parece, comenzamos Bueno vamos a empezar por algo muy muy básico ¿vale? Pero puede que alguien pues no sepa hacerlo ¿vale? Así es que bueno vamos a cambiar el lanzador Tenemos a Cristiano Ronaldo Vamos a mantener pulsado RT o R2 en Playstation Que es ese botón que os marco ahí Y vamos a pues seleccionar el que nosotros queramos Vamos a coger a Gareth Bale Y vamos a pulsar a OX Y entonces bueno una vez que hayamos pulsado a OX encima de ese jugador Bueno pues ya veis que nos pone a Gareth Bale Y ya pues se trata pues de lanzar con ese jugador Bueno vamos a hablar ahora del segundo lanzador ¿vale? Vamos a llamar a un segundo lanzador para que nos ayude a ejecutar nuestro tiro libre Así es que para ello vamos a pulsar LT o L2 Y nos aparecerá ese segundo lanzador que estáis viendo ahí Hay muchísimas variantes con todo esto Primero os voy a enseñar a lanzar con ese segundo jugador Vamos a mantener pulsado LT o L2 Y vamos a pulsar el botón de disparo Y de este modo es el segundo lanzador al que hemos llamado El que se encarga de ejecutar el tiro libre Vamos a hacer lo mismo Vamos a llamar al segundo lanzador Pero esta vez va a ser el primer lanzador el que ejecute el tiro libre Para ello una vez que hemos llamado al segundo lanzador No tenemos más que tirar ¿vale? No hay que tener pulsado nada más Entonces lanzará el primer jugador Hay más variantes Muchísimas más por supuesto Vamos a hacer que ese segundo lanzador al que llamamos amague ¿vale? Haga un amago Para ello vamos a pulsar B más A O círculo más X en Playstation Con el LT o L2 pulsado ¿vale? Y ya veis como ese jugador salta por encima la barrera Pues despistando de algún modo ¿vale? Para que el primer lanzador sea el que lance la falta Pulsando el botón de tiro lógicamente Y si lo que queremos es que el primer lanzador sea el que amague Bueno ya vamos al segundo jugador Pero esta vez no vamos a mantener pulsado LT o L2 Sino que simplemente vamos a pulsar B más A Y veis como ese primer jugador es el que salta por encima la barrera Bueno más variantes Vamos a llamar al segundo jugador Y con el LT o L2 pulsado Vamos a hacer un pase a esa zona de ahí Que bueno estáis viendo como que no hay ningún jugador Pero va a aparecer un jugador ¿vale? Viene, está un poco más retrasado ¿vale? Así es que para ello ya digo Mantenemos el LT o L2 pulsado Y tocamos el botón de pase La A o la X en Playstation Y luego pues lógicamente con ese jugador pues podemos tirar O bueno seguir la jugada lo que queramos Más variantes ¿vale? Lo mismo que hemos tocado el botón de pase raso Podemos hacer exactamente lo mismo con el botón de centro ¿vale? Tocamos el botón de centro X o cuadrado en Playstation Y nos hará ese pasecito digamos elevado Bueno vamos con el tercer lanzador Que es bueno más o menos es prácticamente lo mismo ¿vale? Simplemente cambiamos ese botón RB o R1 Para que nos aparezca ese jugador que veis ahí en el lado derecho Y vamos a lanzar con ese tercer lanzador ¿vale? Para que veáis como es Vamos a mantener pulsado RB o R1 Y vamos a pulsar el botón de disparo B o círculo en Playstation Y veis como es nuestro tercer lanzador El que lanza la falta Podemos tirar aún y todo con el primer lanzador ¿vale? Simplemente bueno pulsamos RB o R1 Para que aparezca nuestro tercer lanzador A modo de despistar ¿no? Al rival Y lo que hacemos es pulsar B Simplemente para B o círculo Para lanzar con nuestro primer lanzador Sin mantener pulsado RB o R1 Más variantes Bueno vamos a saltar por encima de la barrera Con ese tercer lanzador Para ello mantenemos RB o R1 pulsado Y pulsamos B más A Como hemos hecho antes Dejando a nuestro primer lanzador que sea quien salte ¿no? O sea quien lance perdón La falta Bueno Más variantes Bueno podemos hacer lo mismo Pero con el primer lanzador ¿vale? Que sea el primer lanzador el que salte Para ello pulsamos simplemente B más A Y después pulsamos el botón de disparo Para que sea nuestro tercer lanzador El que lance esa falta Bueno con el tercer lanzador No hay otro jugador más de apoyo Para quien hacerle un pase ¿vale? Así es que tanto si pulsamos el botón de pase raso Como que el del pase al hueco Como el de centrar ¿vale? No va a haber otro jugador esperando el balón Por lo tanto bueno tenéis que tener en cuenta Que para hacer ese pasecito Al lateral ¿vale? Necesitáis el segundo lanzador No el nunca el tercer lanzador Bueno y por último vamos a llamar a los dos lanzadores de apoyo Tanto al segundo como al tercero ¿vale? Recordar pulsamos el ET o L2 para llamar al jugador de la izquierda Pulsamos RB o R1 para llamar al de la derecha Al tercer lanzador Esto va a ser un poquito difícil Yo creo que más de explicar que de hacer ¿vale? Recordar que el jugador El segundo lanzador se mueve con el gatillo de la izquierda De abajo Y el tercer lanzador se mueve con el gatillo superior derecho ¿vale? RB o R1 Dicho esto Y sabiendo que un amago se hace pulsando B más A o Círculo más X Lo único que tenemos que tener en cuenta es que Para cualquier tipo de movimiento que estemos haciendo Por ejemplo este vamos a pulsar B más A RB o R1 más B más A más Círculo más X Esto es un poco complicado todo de explicar Pero bueno Digo yo que vamos que Dicho todo lo anterior ¿vale? Es bastante fácil de entender ¿vale? Tenéis que tener pulsado el gatillo Que corresponda a cada jugador Y luego el del amago Teniendo en cuenta que Para el primer lanzador Simplemente Vamos a hacer el amago Si queremos que amague el segundo lanzador Vamos a tener que pulsar LTO o L2 Y si queremos que amague el tercer lanzador Vamos a tener que pulsar RB o R1 ¿vale? Bueno pues ahora os dejo con una serie de goles Hechos todos con estos pases Estos amagos Estas cosas Todos ellos de falta por supuesto De lo que hemos estado hablando hasta ahora Live favoritos Compartidlo con todo el mundo que queráis Deciros también que en la descripción Tenéis varias cosas ¿vale? Suelo dejar la música que utilizo La aplicación para Android Del canal ¿vale? Donde vais a tener De forma mucho más ordenada Pues en vuestro teléfono móvil O en vuestro tablet Todos los Todos los vídeos ¿vale? También bueno Recordaros que podéis comprar monedas En la página Fifaboy.com Y nada más chavales Aquí me despido Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Y que disfrutéis los goles Adiós Esto es así Es lo que hay En serio De FIFA Fijo Es el mejor canal Podrás ver todos sus goles Por online Y encima Los ves Mientras te hace un tutorial Análisis de juego Experto en fútbol Ya lo ves Eres bueno al FIFA Tú lo flipas No mejor que él Si vienes a este sitio Aquí vienes a aprender Tutoriales REM Esto experimenta el top 10 Yeah Lo hacemos fuerte Son tutoriales Tú te va de REM Es bueno siempre Si no lo ves Yo lo sé Eres impertinente Buscar ayuda Tienes dudas Él te la resuelve Te enseñará a moverte Como el gran Casillas Si hablamos de FIFA El REM Siempre te la endiña Cristiano Ronaldo Sabéis Tiene la espaldiña Pues el lindo va más Él inventó la REM en viña La clase de Zidane Al hacer una ruleta Si le jodes Como Materazzi Un cabezazo Y te revienta Todos sabéis Está claro REM me representa Con sus tutoriales Seguirá superando sus metas Te golpea hasta el alma Como Pepe Nunca falla Jugando con Rogerio Zeny Pues marca gol de falta Y esto solo ha empezado No ha sacado todas sus cartas En dos añitos en Youtube Es normal que lo parta Como un club Maradona Putio Hoy ardó la voz Y doy noción De mi pasión Con un balón Siento que vibra A mi interior Y entrego a mi afición La condición De depender De su calor De su color Dejarse La piel Por marcar Un gol El mejor día de la semana Enciendo el Skype Y respondo la llamada Dos viernes por las noches Y con el streaming En vídeo A partir de las once Con remember Y el streamo Suscribiros Que son buenos chavales Yo todo lo aprendí En sus tutoriales Aquí se vive el fútbol